Por mi juzgado no apareció absolutamente ningún fiscal para interesarse por estas causas. Yo no vi a ningún fiscal en ningún momento que cogiera un folio de los que hay en los múltiples tomos y lo leyera. Cuando llegaba el fiscal yo le tenía que echar una mano y decirle por dónde iba todo y enfocarle porque no tenía seguridad, ni idea. Me lo preguntaba y yo le ayudaba porque, bueno, aunque es una parte, en cierto modo también es un compañero en sentido muy amplio, en el sentido de un compañero como lo decía usted. Sí, sí, le entiendo perfectamente. Yo le tenía que ayudar, les tenía que enfocar, les tenía que explicar todo porque de la causa me contaban los fiscales que llegaban al juzgado porque yo no sé si... Ahora, me pedía fiscalía además que le transcribiera los DVDs, con lo cual tengo que entender que nunca los escuchó, es que nunca pidió copias. Y tampoco entró en el conocimiento de la causa en ningún momento que yo sepa, que sepa el juzgado. Esto era notorio en el orden público procesal del juzgado. La primera vez que aparece un fiscal propiamente en la causa, es la fiscal Yolanda, que se persona en el juzgado para unas medidas cautelares referentes a la intervención del pasaporte del imputado Díaz Ferran. También se pidió respecto de Bresa, no se acordó, no lo acordé desde luego, ella intervino ahí, lo pidió, la intervención del pasaporte, y después ya no apareció ningún fiscal hasta la medida cautelar consistente en la primera privación de libertad de Miguel Bresa. ¿Esto qué quiere decir? Pues cada uno que deduzca lo que impide. Datos objetivos, los juicios de valor, los datos objetivos. Mire, ¿pidió el ministro fiscal alguna diligencia de investigación en esa causa o activó algún trámite para investigar los delitos que se le pusieron en evidencia? Como no sabía, señoría, como no... Es un dato objetivo, sí, lo único, claro que no, no pidió nada.